A ver, ¿qué les parece este fenómeno? Un fenómeno extraño que apareció en los cielos de Estados Unidos, que han reportado, han estado subiendo a redes, no han especificado lugar, pero sí que debe ser, por el clima como está ahora, debe ser en algún estado de los corredores de tornados, porque ahí es donde se han estado presentando las mayores tormentas eléctricas. Aún así, el fenómeno ha causado controversia, porque hay desde meteorólogos que dicen, seguramente será un fenómeno de la misma tormenta, pero sin dar una explicación de qué está sucediendo, porque aquí parecen como dos luces potentes que se acercan, se unen, se acercan, se unen y así constantemente. Es, bueno, un fenómeno que otros meteorólogos dicen que tendría que estudiarse, que no están muy seguros de qué se trata o cómo llamarle a este fenómeno. Bueno, ahí está el tema. Vamos a estar atentos a ver si hay más información. Déjenme su opinión. ¿Qué les parece? ¿Será un fenómeno natural? ¿Será algún fenómeno desconocido? ¿De qué creen que se trate? En otra información internacional, fíjense que Japón está ya pensando en un proyecto de ley para crear refugios antiaéreos con la mirada puesta en China y en Corea del Norte. Y es que, pues Japón no está preparado para un conflicto, para una guerra donde hubiera bombardeos o incluso bombas nucleares. Con las tensiones con el tema de Taiwán, con China, Taiwán, Corea del Norte también por otro lado, pues Japón está pensando en que tiene que invertir también no solamente en armas, sino en refugios donde sus residentes puedan estar bien dentro de un ataque aéreo. El proyecto de ley establecería un cronograma para la provisión de refugios. Podrían aprobarse muy pronto en lo que llaman el próximo año fiscal, que está a punto de iniciar para ellos. Keiki Furuya, legislador gobernante del Partido Liberal Democrático y exministro de Resiliencia Nacional. Esto lo reporta en una entrevista. Dice Japón no está involucrado en una guerra durante los últimos 77 años, pero lo que hemos estado dando por sentado es que siempre va a ser así y no necesariamente el mundo está cambiando. Dice en una entrevista este personaje, este político. Ahora Japón está en una zona donde hay muchas disputas, disputas también con Rusia, disputas incluso con Corea del Sur, que esas van más tranquilas porque son socios. Y bueno, están ahora mismo colaborando muchísimo, pero claramente este Japón está ahorita en mucha tensión. Seguramente al rato veremos también a Corea del Sur en las mismas preparando refugios ante potenciales bombardeos. Si hay, tienen algunas ciudades con alertas de bombardeos y también alertas sísmicas y este tipo de cosas, pero es un tema que hace poquito lo pudimos ver. Pudimos ver una alerta de bombardeos que se activó ante un misil de Norcorea que pasó sobre territorio japonés, sobre una de las islas japonesas. Entonces, bueno, un tema que hay que prestar atención porque son de esas señales que te muestran como los tambores de guerra, pues están ahí activos. Hablando de tambores de guerra, el sitio web del Parlamento de Finlandia fue ciberatacado, por así llamarlo. Es que ahora mismo con la entrada de la OTAN apenas Finlandia entró a la OTAN y inmediatamente el sitio web del Parlamento finlandés fue atacado. Justo el momento en el que el país hiciera esta histórica entrada a la OTAN, el país número 31, una medida que duplica con creces la frontera de la OTAN con Rusia, ha enfurecido al presidente Vladimir Putin. Los ataques en los que los participantes inundan los objetivos con datos basura hicieron que el sitio del Parlamento fuera difícil de usar. Muchas páginas que no cargaban, algunas funciones simplemente no estaban disponibles. Los piratas informáticos prorrusos, conocidos como No Name 057, se habría atribuido la responsabilidad de este ataque. Bueno, una situación evidentemente interesante. Seguramente recordarán que Emmanuel Macron, cuando empezaba la guerra entre Ucrania y Rusia, algo que llamó mucho la atención es que Francia y Emmanuel Macron trató de pues darle o seguirle el juego a Vladimir Putin, donde pues hablaba de paz, hablaba de que vamos a platicar, que no sé qué, que no sé cuándo. Y realmente pues solamente era tiempo que estaba ganando el mismo Vladimir Putin. Vamos que incluso no estaba de acuerdo al principio con los bloqueos económicos que se hacían hacia Rusia. Y ahora se advierte que Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen podrían cometer el mismo error dos veces. Esto ante la reunión de Xi Jinping, que según los críticos, este es bueno, pues un error garrafal, porque ya la Unión Europea está dándose cuenta que el juego de China, pues es un juego pues simplemente a favor de Rusia, y que pues solamente ha ido ganando tiempo y ganando tiempo, haciéndose pasar como neutral cuando realmente no lo es. El presidente francés y la señora von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, se reunirán con Xi Jinping. Esto ahorita, en este momento, pero su visita hizo sonar las alarmas en Europa y en Europa del Este. El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania advierte que esa asociación económica con Vladimir Putin no logró brindar seguridad al continente y que ahora podría tomarse el mismo error con Xi Jinping. También, por otro lado, Joseph Borrell, el encargado de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, hizo los mismos comentarios, las mismas críticas. Ven que es un error que von der Leyen, que el mismo Macron estén haciendo lazos con China, mientras que la Unión Europea, pues cada vez es más crítica de las inacciones de China. Vámonos a otra información también de actualización. Recuerdan que en Irán, escuelas específicamente, mujeres han estado siendo atacadas con intentos o búsquedas de envenenar a las jovencitas con ciertos gases que pues las dejan con muchos malestares y tienen que abandonar la escuela. Esto ha generado muchos temores de los padres de familia y de los maestros, porque grupos radicales han estado atacando las escuelas para que las mujeres ya no estudien. Así como lo hace Afganistán. Vamos, siguiendo la misma línea de Afganistán, hay grupos iraníes que quieren ese nivel de extremismo en sus países. Ya se había detenido a 150 personas, según el gobierno iraní, que estaban haciendo este tipo de acciones. Se había detenido y habían dicho que ya esto iba a parar. Otra vez, 20 estudiantes el día de hoy se reportan hospitalizadas por un nuevo envenenamiento. Dice, a consecuencia de un nuevo ataque a un instituto femenino en Irán, es el segundo caso que se produce desde el reinicio del curso escolar, en ese país. Las estudiantes fueron dadas ya de alta la mayoría de ellas tras un tratamiento y se encuentran en buen estado de acuerdo a los médicos y a la agencia oficial IRNA. El punto aquí es que algo está pasando en esa región que grupos más extremistas están intentando hacer de las suyas. Por otro lado, al menos siete personas perdieron la vida tras una avalancha que se produce en la montaña de Natula, esto en la India, en el estado de Chiquim. Unas 23 personas fueron rescatadas, mientras otras continúan todavía atrapadas en la nieve. Bueno, esta situación ha estado generándose en varias regiones del mundo. Ya se los hemos comentado aquí. Según dicen, pues hay más avalanchas en estas épocas. Cada vez se vuelve más inestable este tipo de lugares. De última hora, se reporta que Donald Trump acaba de salir del Tribunal Estatal de Nueva York tras finalizar la audiencia en la que él se declara no culpable de 34 cargos en su contra. El expresidente se dirige al aeropuerto para regresar a su residencia en Florida. En este momento ya la acusación histórica contra el expresidente Donald Trump ahora ya es pública. Los fiscales afirmaron que Trump fue parte de un plan ilícito para suprimir información negativa, incluido el pago ilegal de 130 mil dólares que presuntamente ordenó el exmandatario para evitar que información negativa que dañara su campaña presidencial en 2016 no saliera pública. También, bueno, el delito de falsificación de registros comerciales fue parte para promover su candidatura según la misma acusación. Esta es la primera vez que Trump y sus abogados ya pueden analizar completamente el alcance de los cargos en su contra. No lo habían podido analizar, no tenían toda esa información porque se da hasta ahorita. Los cargos penales se derivan de la investigación del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Braque, sobre pagos de dinero realizados durante la campaña presidencial de 2016 a mujeres que afirmaron haber tenido relaciones extramatrimoniales con Trump. Él, obviamente, bueno, pues lo ha negado desde el principio. Trump niega haber actuado mal y sus abogados han dicho que planearán, pues, qué hacer para que se retiren esos cargos. Estarán buscando el retiro de los cargos. Este es el momento en el que se retira de la corte. Ahora el juicio va a seguir ahora sí todo un proceso. Él se retira a Florida, mientras que, bueno, pues esto va a seguir avanzando. Bueno, pues esto va a seguir avanzando.